Karen, yo trabajaba llevando carros de Maryland, los trabajos que hice, de Maryland a Norte Carolina hasta Tennessee, por 100 dólares, y yo no me estaba dando cuenta que me estaba reventando. A mí las redes sociales me han cambiado literalmente la vida, yo no haría algo más que no fuera redes sociales ahorita, ya todas mis posibilidades, y no me da pena, yo lo digo públicamente en mis videos, abiertamente, yo soy un ilegal, yo no tengo documentos, yo no tengo ni un permiso. Bienvenidos al episodio número 2 del podcast, y como les había anunciado el día de hoy, tenemos un invitado muy importante, alguien muy interesante y sobre todo muy conocido aquí en el área del DMV, y también en otros estados, ya que él es creador de contenido, así que le doy la bienvenida a Nuevo Kim. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. No, gracias Karen, un placer que me ha invitado, un placer, siempre para mí es un placer, cuando a mí me dicen, te invito a un podcast, yo ahí voy corriendo, porque a esto nos dedicamos, y la verdad que gracias a ti de tomarte el tiempo e invitarme, y aquí estamos para lo que necesites. Él es creador de contenido, tiene miles y miles de seguidores en todas las redes sociales, en muchos comentarios, yo he visto que personas te escriben, eres una inspiración para mí, eres un orgullo salvadoreño, cuéntame un poquito, luego de tantos años de trayectoria que tienes como creador, ¿cuál es tu sentimiento al ver el apoyo de la gente que es lo más difícil de conseguir hoy en día? La verdad que primero comenzando, como dice el dicho, lo veo y no lo creo, yo siento que lo que yo tenía pensado un día hacer, se salió de control, pienso que se salió de control en cuanto al cariño de la gente, y a veces yo me pregunto, no tengo tantos seguidores, o sea, entre todas mis plataformas llego un millón y medio para arriba de seguidores, entre todas juntas. Y como que no tanto, eso es demasiado, un millón y medio, ya despierta, para muchas personas es demasiado. Todavía yo pienso como, ¿por qué tengo tan poquita gente en la red? Pero cuando me expongo afuera, o sea, me expongo, el cariño de la gente es tan grande, yo digo, ¿en serio? ¿En serio esto es lo que he logrado? Hace poco fui al Partido de El Salvador, una loquera, una locura completa la gente. Y es que aquí en el DMV, la comunidad salvadoreña es muy grande, creo yo que tu público es fiel contigo, te siguen muchas plataformas, cuéntale a la gente un poquito, ¿cómo fue que iniciaste en esto de las redes sociales? ¿Sabes que yo inicio? Alguien puede decir, a veces la gente, voy a retomar lo que algunos dicen, me dicen algunas personas que no están muy de acuerdo con lo que hago, me dicen, y este ya viejo le ha agarrado las ganas de ser lo que es, no, yo creo que lo mío viene allá por el año 2000, las ganas de ser lo que sois, el amor por las cámaras, los micrófonos, por las luces, viene allá por el año 2000. Entonces llegando a Estados Unidos, se me da la oportunidad de tener más acceso al internet, acceso a un buen teléfono, porque aquí se puede tener un teléfono más fácil, y allá en el 2017, pues es cuando doy mi primer paso, desde el 2010, yo ya subía contenido a YouTube. Pero en ese entonces no se monetizaba ni nada, ¿verdad? No se monetizaba, no tenía idea de cómo se movía eso, 2010, de hecho era otro canal de YouTube, no el que tengo también. Entonces lo hacías más que todo por pasión, ¿te gustaba? Sí, toda la vida lo he hecho por pasión, lo hacía, subía de vez en cuando videos, pero nunca funcionó. Entonces llegando a Estados Unidos, yo empiezo a darme cuenta que podría grabar videos, y empiezo a grabar vlog. Grabe vlog para mi canal de YouTube, más sin embargo no me funcionó un nuevo canal de YouTube, tenía apenas 11 seguidores, y 11 vistas, 5 vistas, pero yo estaba feliz. ¿Te llegó a frustrar en algún momento esto? Cuéntame. Claro, claro, yo empecé a subir antes del 2000, yo vine en el 2015. Ajá. En el 2015 empecé a subir videos, subí videos de vlog, 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 solo en YouTube. Entonces, ninguno funcionó, lo dejé por ahí, lo dejé, básicamente lo dejé como un año el canal de YouTube, el que tengo actualmente. Y ya te dedicabas a otra cosa. Yo tenía mi trabajo regular en remodelación, electricidad, vendí muebles, vendí carros, ¿qué más hice? Hice mudanza, hice todo, la verdad. Y acompañando el sueño en ese momento, que me tocó dejarlo abandonado. Ya. Entonces, pero luego en septiembre, recuerdo bien, desde el año 2017, septiembre del año 2017. Bueno, antes de eso, antes de ese septiembre, abandoné los videos desde YouTube, pero a mí siempre me encantó la radio. Yo fui locutor de radio como dos años en El Salvador. Oh, con razón. El Salvador fue de televisión como 15 años, editor y todo. Yo sabía de edición y cámaras, pero nunca me decidí a hacer una imagen. Porque nunca, la verdad, nunca me dieron la oportunidad en El Salvador. Ya. Entonces, fui locutor, entonces vine yo y aquel tiempo Facebook, Facebook no pagaba, Facebook no había tanto problema con copyright. Uy, sí, hoy día ya no se puede hacer nada. Puse mi computadora, compré una consolita, que ahora, gracias a la tecnología, hay buenas consolas para transmitir una consolita que, jugando, jugando, la conecté. Y yo hacía transmisiones como locutor. ¿En Facebook? En Facebook. Yo ponía música, entretenía y sin tener una página. Entonces, tenía 300 amigos personales y alguien me dice, mira, hacete una página, transmití en la página, eso va a tener más alcance. Y claro, hice la página nueva, Joaquín TV. Apenas pude mudar los 300 seguidores, automáticamente se mudaron. Pues, yo ponía música y listo. Así poniendo música, conocí a un personaje salvadoreño que hace contenido, que me invitó. A mí me gustan las cámaras, yo tomaba fotos, videos. No, se nota, se nota. Él me invitó y me dice, mira, voy a ir a Maryland, es de Nueva York. ¿Crees que me haces unas fotos? Ajá. Él es un reconocido también en las redes sociales. Y yo le digo, no, te las tomo. Fuimos a un festival aquí en Maryland, salvadoreñísimo, que lo hacen todos los septiembres. Fui y fui su camarógrafo. Ahí conocí a un creador de contenido, el Singracia TV, que yo lo admiraba mucho. Lo veo, hace un sketch ahí en el lugar, el festival. En la noche llego a mi casa y al sketch estaba subido. Y digo yo, yo vi cómo lo grabó, yo lo puedo hacer. Yo vi cómo la edición, viendo el video, vi la edición, yo lo puedo hacer. Ahora solo me falta actuar, dije yo. Entonces, y cabal, un día, mi casa, mi apartamento solo, pongo el teléfono, me grabo, hice doble personaje. Comencé haciendo como el recién llegado. Ok. Entonces, el septiembre del 2017, lanzo mi primer video con 300 seguidores. Seguidores. En la página. Emocionado. 5 mil vistas. Wow. En mi vida había tenido esas vistas. En mi vida. Imagínate. Luego, yo hice una promesa. Dije yo, si este video, ahí en comentarios y en los likes, yo decía, si ese video agarra 5 mil, pues subo la segunda parte. Subo segunda parte. 10 mil vistas. Yo dije, uy, ya me veo yo emocionado con 10 mil. Entonces, y aquí acontece algo que yo nunca pensé. Eso fue una miniserie. Sí, sí. Una miniserie que al final hice 5 temporadas. Yo nunca pensé. Yo ni idea tenía cómo hacer una serie. Yo hice video, pero iba a probar. Hice un video donde aparece mi esposa en el tercer video, pero me pareció muy, demasiado aburrido el video. A ti. A mí, a mí. No, dije yo, no lo subo, voy a caer mal. La gente quiere ver comedia, porque yo había hecho comedia y listo. Pasó una semana, no lo subí. La gente, ¿qué pasó? Esperando todo. Y el tercer video. Y el tercer video. Y llega un momento donde digo yo, pero yo no tengo video. No, voy a subir este para que no me estén molestando la presión de la gente. Para cumplir con la gente, claro. Y lo subo. No te miento, Karen. Lo subo. A los 15, 20 minutos de verlo subido, hay un amigo que me llama de Richmond. Me dice, ¿qué onda, viejo? ¿Qué pasó? Le digo yo, un gran amigo. ¿Ya viste tu video? ¿Cuál? Le digo, el que subiste ahorita. No, no lo he visto. Va como por 20 mil vistas. No te creo. ¿En serio? Sí, 20 mil. Empezamos a hablar. Hablamos como 20 minutos. Me dicen, mira, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Dale, mira, eso te quedó bien el video. Terminamos de hablar y estaba como con 30 mil, 40 mil vistas por ahí andaba. Algo a lo que tú no le tenías mucha fe. Algo que para ti era aburrir. No le tenía nada de fe ese video. Estaba aburrido. Pero no me di cuenta. La verdad que al final yo no me di cuenta del mensaje que yo estaba dando. No me di cuenta. O sea, indirectamente yo di un mensaje que la gente le impactó y le pegó. El video se trataba de... Yo llegaba a dormir en un sillón. La prima de mi esposa me trataba mal. Me despertó temprano del sillón, abrió las ventanas y levántese que aquí no está en su casa. Y ayúdame a pasar la aspiradora, láveme los platos. Un personaje que me trató muy mal cuando su esposo, que era mi primo, no estaba. Ya. Entonces, de hecho, eso lo viví. Toda esa historia nació de la vida real. Y quizás mucha gente se sintió identificada y fue por eso el resultado, ¿verdad? Entonces empezaron, me acuerdo que hubieron personas de las redes sociales que yo admiraba mucho, empezaron a escribirme. Mira, no, he visto un video, me encanta. Yo no comparto videos de nadie en mi página de 300 mil seguidores, pero el video me llegó, me impactó y te lo compartí. Entonces, para no acertar el cuento, ese video fue el primero que yo tuve de un millón trescientas mil vistas. Imagínate. Y me hizo llegar una cantidad como de once mil seguidores. Aumentaron tus seguidores de repente. Sí, de trescientos en la página a once mil. ¡Wow! Y ahí es donde yo dije, pues, vámonos. Para no hacértelo al cuento, después de ahí se me ocurrió hacer una serie completa, veinticinco capítulos. Completos, con final de novela, pues. De lágrimas y todo. Entonces, ahí involucré más gente, amigos, amigas. Y la verdad que eso fue lo que me lanzó. Y la verdad que hice cinco temporadas que tres de ellas creo que fueron más exitosas. Hasta la tercera creo que, puedo decir yo, que fue un éxito total. Las demás sí fueron vistas bastante, pero siento donde está la esencia fue cuando yo hice las tres primeras temporadas. Ahí está la esencia de lo que es el inmigrante. Yo me iba a restaurantes, a construcciones, iba a andar en buses, me iba a pie, lo que normalmente vivimos. Ahí cuando mencionas a que en el video incluiste a tu esposa, ¿qué tan importante es el apoyo de la pareja en esto de creación de contenido? Porque hay muchos creadores que quizás sufren un mal momento, una ruptura con su pareja, porque la pareja dice, ¡ay, más te la pasas grabando, más tiempo le dedicas a tus redes! ¿Y yo dónde quedo? ¿Cómo manejas esa situación como creador de contenido y como esposo? Fíjese que la verdad de las cosas, yo tengo mucho apoyo de ella. ¡Qué bueno! Pero hubo un momento donde ella ayudó. Y no la juzgo, yo cuento esta historia para que nosotros como creadores de contenido o tengamos un sueño, a veces como mi esposa no tiene nada que ver en los medios de comunicación. O sea, por ejemplo, si viene alguien y me dice, Noé, invertamos en, ¿en qué puedo decir yo? En piñatas. Yo no sé nada de eso, voy a dudar. Si mi mujer se mete a hacer piñatas, yo voy a dudar que ese proyecto le va a pegar, porque ni ella ni yo lo conocemos. Entonces, en un momento ella dudó, porque yo sí me veo situaciones. Después de grabar con ella, ella vio los números, las vistas. ¿Cambió de mentalidad todavía? No, te quiero contar. Ella vio los números y dijo, ok, está bien, o sea, pegaste un video y todo bien. Pero hubo un momento donde le dedicas mucho tiempo, pero no hay dinero. Porque yo sacrificaba mi trabajo, mi dinero, mi tiempo y dudó. Ella dudó, de verdad que ella, mi esposa sí dudó, porque yo créeme que tenía un éxito en las redes sociales, pero yo estaba viviendo el peor momento de mi vida económicamente hablando. Y de números, de visualizaciones no se vive. Y eso es feo. Tienes números en la calle, te reconocen, te piden fotos, sos popular, pero económicamente estar, y en mi hogar, pues, que faltaba la comida, que faltaba la renta, que tenía que rentar un cuarto, porque, y si no, no ajustaba. Y en algún momento quisiste tirar la toalla y decir, bueno, esto de las redes me encanta, pero no me genera mejor trabajo, busco un salario seguro. ¿Quisiste tirar la toalla? Sí, varias veces quise tirar la toalla y varias veces pausé el proyecto. Porque, y como digo, en su muy adentro, mi esposa tenía razón. O sea, yo era el encargado de llevar todo a mi casa y no lo llevaba. Y lo poquito dinero que yo podía disfrutar con ella o con mis hijos, yo lo invertía en una consola de audio. En equipos. En una camarita. Entonces, obviamente tenía que dudar, pero hay unas palabras que yo le dije a ella y se lo dije a una tía mía, una vez platicando, que mi familia me decía, ey, mi familia, tengo familiares que hasta me abochornaban, me decían, ey, búscate otro trabajo de hacer locuras. Tienes un hijo, tienes una mujer que mantener. Y un día yo les dije, ¿saben qué? Ahorita no gano un peso. Y yo en el 2017 yo se los dije, final del 2017. Pero estoy seguro, estoy 100% seguro que un día voy a vivir de estas locuras. No sé cuándo. Pueden pasar 10 años, pero de qué. Voy a vivir de esto. Y se lo dije a mi mujer, un día vamos a vivir de esto. Tenerlo por seguro. Yo sé que ahorita la situación es difícil. Nadie confía en mí, pero un día voy a vivir de esto. Voy a seguir luchando. Y actualmente, en este 2024, Noevo Kim vive solo en las redes sociales. Solo en las redes sociales. Le cerró la boca a esa familia que no confiaba en. Tengo de 7 años haciendo contenido, casi 8. Creo que la mitad o más de la mitad. Yo creo que tengo 5 años monetizando, generando mis propios ingresos. Y no me quejo. O sea, hay meses bajos, altos y todo. Pero si te administras bien, no hay problema. Pero tengo alrededor de 5 años de dedicarme solo a esto. YouTube, Facebook. Ahora que está TikTok, una nueva herramienta para mí. Entonces, la publicidad, que se me da mucho la publicidad. Y gracias a Dios, pues, dicho y hecho. O sea, un día lo dije. Y por la confianza que tenía en Dios, yo le dije, yo confío en Dios que un día me va a dar esto. Pero por eso yo ahora le digo a alguien, porque mucha gente se me acerca. No es quiero grabar contigo. No es quiero ser alguien en las redes sociales. Quiero un número. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Porque hay personas que se me han acercado a querer ser una imagen, grabar conmigo. Ok, yo le doy oportunidades. Hacemos videos virales con señoritas, con caballeros. Y de repente ellos dicen, pero nadie me sigue. De un día para otro piensan de que ya. No, pero esto no me funciona, dicen. No, que estás dispuesto a sacrificar. Por eso cuando hay gente que va a grabar conmigo y les digo, ok. Pongamos las cosas claras. ¿Quiere grabar conmigo? Yo les pago. Tengo dos opciones. Porque no puedo ponerse la fácil. Tengo dos opciones. Yo te puedo pagar el día de trabajo o lo que acordemos. Pero también tienes la opción de crecimiento. ¿Qué querés? ¿Crecer o ganar dinero? Si querés ser solo empleado, ok, yo te pago. Y listo, es un torrelado. Pero no te voy a promocionar. Claro. Porque no se la voy a poner fácil. Porque a veces cuando las cosas se dan fácil, pues nos acomodamos más. Entonces hay personas que dicen, ok, quiero crecer. Ok. Ahí tengo el ejemplo de un sobrino ahora de mi mujer, Ricky. Ricky, él venía de Luciana hace dos años sin conocer nada de redes. Y yo le dije, Ricky, deberías de aprender a editar, a grabar, porque yo siempre ocupaba a alguien. Me dijo, no, a mí no me gusta nada de eso, de cámaras ni de las redes y todo. Lo impulsé, lo metí a videos. Ricky, casi en TikTok, pues casi 100 mil seguidores. Entonces se gana su propia plata. Entonces, y era más fácil el crecimiento, para mí es más fácil, porque si llegas a 100 mil seguidores en cualquier plataforma y monetizas, vas a ganar más de lo que yo te pueda pagar. Y eso le pasa a Ricky. Ricky, gana más de lo que yo le pueda pagar en un día. Entonces, y hay gente que no entiende eso. Y hay gente que quiere las cosas rápido. Pero yo he llorado. Yo hasta mi familia sacrifiqué. Yo, mi familia, la sacrifiqué. Amigos, hijos. Pero valió la pena. Gracias a Dios, aquí estoy ahora. Valió la pena porque estás viendo el fruto tanto en tus números, el apoyo de la gente, vives de las redes sociales. Pero, ¿qué piensas de esa gente que piensa de que uno está donde está por suerte? No falta la gente que dice, ah, tenés suerte, por eso estás ahí. Y hay gente que también dice, ¿por qué no trabajas? ¿Por qué no buscas un trabajo de verdad? No se dan cuenta que las redes sociales son un trabajo. ¿Cuánto tiempo le dedicas al trabajo de crear contenido? O sea, yo lo veo así. Sí, yo creo que hay más responsabilidad cuando esto es su trabajo a uno. Cuando eres tu propio jefe. Por ejemplo, yo trabajo más tiempo pensando en lo que voy a hacer. Me despierto por la madrugada y digo yo, no tengo ideas. Bueno, productor, ¿sabes? Le digo yo, a veces llegamos al día de grabación. Le digo yo, no tengo ni idea. Pero gracias a Dios, siempre salen después. Sale algo. Ah, entonces, pero hay gente que me dice a mí, eso es lo que tú haces, no es un trabajo. Ajá. Siempre hay. Le digo yo, explícame por qué no es un trabajo. Yo a veces en los amigos digo eso. Y las horas, tú me preguntabas cuántas horas trabajo. Yo creo que el que trabaja normal ocho horas diarias, si tú sabes que te vas a pagar mil dólares a la semana por trabajar ocho horas diarias, sabes que los tienes seguros ahí. Vas a trabajar ocho y te dan tu break, tu almuerzo y la llevas bien. Pero cuando uno en su propio proyecto trabaja más de ocho horas, puedes pasar doce, veinte horas trabajando. Y no solo el hecho de que no tengo una cámara, tengo una cámara grabando, sino el hecho de que yo tengo que tener ideas cuando él llega. Claro. Yo tengo que hacer el trabajo, yo me conecto en live, es parte de mi trabajo, para darle fluidez a mis redes. Claro. Para activar las redes, para tenerlas en movimiento. Para interactuar con tu público. Esa es parte del trabajo. Sí. Además que sí genero con los live, entonces parte del trabajo, pensar en las ideas, compartir un video. Después de grabar hay que estar subiendo cuatro videos diarios, hay que subir fotos, hay que contestar mensajes, hay que ver videos que están con alertas que, ¿por qué no me dio dinero? ¿Por qué me lo bloquearon? Entonces esa es parte del trabajo. Oh, los números están rojos, ¿en qué estamos mal? Hay que trabajar. Hay que hacer un, con el productor ahora hay que hacer un banner, hay que hacer una foto, tengo esto. Entonces programarme se trabaja un poco más. Ahorita estamos aquí, luego voy para Maryland a grabar una publicidad, luego voy a mi casa a grabar más contenido, luego a subirlo. A veces sin descanso entonces te toca. Sí, a veces toca así. Pues yo en la mañana me despierto a subir un video. Subo un video, luego al mediodía, a la tarde, a la noche. Y entre eso estamos grabando en el día, o sea, es un trabajo entre eso, la familia, entre hacer cosas de la casa. O sea, el trabajo sí se convierte más, mentalmente es más cansado este trabajo. Pero me encanta, o sea, no me estoy quedando. Claro. Pero hay gente que dice, no, veníte atrás a la construcción. O sea, si me va bien en lo que hago, ¿por qué me voy a ir a otro lado? Exacto. Y es bueno que lo menciones porque mucha gente tiene esa mentalidad de que ser creador de contenido no es un trabajo. La gente piensa que te sientas en la cámara y ya, como tú dices, hay muchas cosas detrás. La planificación, organización, son demasiadas cosas. Ya hiciste series, has hecho comedias. ¿Cuál es tu próximo proyecto como creador de contenido? ¿Te animarías a hacer una novela más grande, una película? Cuéntamelo. Ese es mi próximo paso, que de hecho por eso nos estamos preparando, pero sí se ocupa más presupuesto, por eso no lo he hecho. O sea, sí me va bien, pero yo quiero hacer algo de calidad, ofrecer algo a estas plataformas, o sea, una serie, una novela. De hecho, ya estuve en una película, colaboré en una película que estuvo en el cine de El Salvador. Y pues estuve detrás de cámara, en la producción, papelito ahí, pequeñito, pero ya tuve la experiencia de hacer una película. Pero ahora quiero hacer lo mío. Quiero hacer lo que yo hice en el pasado con un teléfono, con un mal audio, una calidad de imagen que no era. Quiero hacerlo ya de calidad. De hecho, en eso estoy trabajando, en hacer una serie de calidad. Más que todo, una serie de calidad. He pensado ir a Houston, Los Ángeles, por ahí tengo una historia escrita con el productor y queremos comenzar. Pero algo que la gente diga, wow, o sea, esto está para cine, esto está para televisión. Y ese es mi mayor sueño. Yo, cuando un día digo, finalizo mi carrera, es porque hice una película, hice una súper serie. Ahí ya dice, puedo morir tranquilo. Ya puedo morir en paz. No, pero qué bueno, y lo vas a lograr. Así como mencionaste lo anterior que dijiste, algún día voy a generar en las redes sociales, lo lograste. Pero antes de las redes sociales, en la parte que mencionas de que al llegar a Estados Unidos trabajaste en remodelación y otros rubros, cuéntame un poquito esa parte. ¿Fue duro? ¿Fue difícil? Durísimo. Yo, cuando me dicen a mí, yo soy de las personas de pensar así. Yo admiro todo trabajo y lo respeto. Todo trabajo, el que trabaja en construcción, en todo. Pero yo, yo, no he boquín, yo no volvería a hacer un trabajo de eso. Para mí sería, y en el buen sentido de la palabra, o sea, me va muy bien en lo que hago. Esto es lo que Dios puso en mi vida, desde que yo estaba en la cámara y todo. Yo no retrocedería a hacer lo que hice antes. Es duro. Y mi respeto para que lo hace. Mi respeto. Los trabajos de restaurantes, duro. Yo trabajé en un restaurante en Richmond, Virginia, 12 horas. Wow. 12 horas al día. De pie. Por 300 dólares semanales. Wow. Pasé por ahí, yo te cuento, cuando trabajé en un restaurante igual, más o menos ganaba eso. Por 12 horas, descansando solo los días lunes. Entonces, mi mujer trabajaba ahí, mi esposa trabajaba ahí por 250. Yo era el ayudante de la cocina. No me sentaba. Ni para comer, si me miraban sentado comiendo, me decían, no te sentes porque te vas a acomodar. Y aquí tenemos que darle 15 minutos, comer. 15 minutos de comida en 12 horas de trabajo, Karen. Imagínate. Por eso yo no volvería. No porque el trabajo sea, igual porque también a veces siento, y esto para los que pagan, es demasiado mal pagado. Es verdad, hay que decirlo. Demasiado. Por eso no volvería yo. O sea, si el trabajo, si yo soy buen pintor y sé que gano bien, pues lo haría. Voy ahí. Pero así como yo no tengo conocimiento de eso para llegar, que me paguen 300 pesos en un restaurante. No, eso es explotar a la gente. Igual en construcción. O sea, yo iba a trabajar por 400 dólares a la semana. Y te quitan muchas horas y para lo poco que te dan, como que... Y los problemas que tienen el trabajo. La competencia con compañeros de trabajo. Las humillaciones que pasan. Mucha gente no habla de eso, Karen. Pero aquí sufrimos muchas humillaciones los que estamos recién llegados. Los que no manejamos el idioma. Los que no tenemos documentos. O sea, hay una... A veces nos quejamos. Yo en la mañana me levanté pensando en eso. A veces nos quejamos de, como te digo, nos admiramos cuando hablamos, escuchamos hablar de racismo. Estaba viendo yo un jugador del Madrid que estaba llorando por racismo. Pero los latinos sufrimos bastante eso aquí. Y entre los mismos latinos. Humillaciones, discriminación y como tú dices, la explotación. Y muchas veces pasa entre hispanos, ¿no? Hispanos que contratan a gente hispana también. No le dan el salario justo. A mí me pasaba eso. Karen, yo trabajaba llevando carros de Maryland. Los trabajos que yo hice. De Maryland a Norte Carolina hasta Tennessee. Por 100 dólares. Y yo no me estaba dando cuenta que me estaba reventando. Un señor me pagaba. Compraba los carros en subastas aquí en Virginia. Yo le manejaba con un doli. Le remolcaba el carro. Me decía, mira, déjalo a Norte Carolina. Una vez lo dejo a Norte Carolina y al mismo tiempo salgo a Tennessee a traer otro carro. Lo dejo a Norte Carolina y a Norte Carolina traigo otro para acá. O sea, al final llevé uno para Norte Carolina. Traje uno de, ¿cómo te digo? De Tennessee. Eran dos y luego uno de Norte Carolina. Eran tres carros. Y hay mucha gente que me imagino hoy en día está pasando por la misma situación y no se da cuenta. O sea, están haciendo un trabajo que no está siendo bien renumerado. Y ahí se quedan sin darse cuenta de que pueden conseguir más. Yo por eso igual siempre en mis videos trato de decirle a la gente de que valore su trabajo. Valore su trabajo. Si alguien no te paga bien, busca la manera de cómo tú poder generar más. Ahora, ¿hay dinero en las redes sociales? Noé ya lo acaba de decir. No sé si nos puede compartir alguna cifra, cuánto se gana en las redes sociales, qué plataforma paga más o cuánto es lo que más has ganado. Yo siempre lo digo en vivo y a todo el mundo yo se lo digo. ¿Hay dinero en las redes sociales? Sí. Hay mucho. O sea, hay mucho dinero. Pero eso depende de ti. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto te esfuerces? Hay mucha plata. O sea, cualquiera que se quiera dedicar a las redes sociales y tenga un talento, tenga un talento y le ponga esmero, va a solucionar su vida. A mí las redes sociales me han cambiado la vida. Yo no soy millonario ni tengo miles de dólares, pero comparado a tener un trabajo, como te digo, peleando con los compañeros, que me manden para acá a trabajar, que ponerte algo pesado en el lomo, que subí esto, que subí aquello. O sea, todos esos problemas, los horarios, que la familia. Sí. Entonces, a mí las redes sociales me han cambiado literalmente la vida. Yo no haría algo más que no fuera redes sociales ahorita. O sea, igual. Y alguien dice, sí, pero con la cantidad de dinero que ganas, ¿quién no? A mí ya me han quitado la monetización. ¿De qué plataforma? De Facebook, que es la que... Yo de Facebook, de mis ingresos, un 90% es de Facebook. O sea, la mayor parte de Facebook, casi el 100%. Entonces, y me quita la monetización cuando estaba... Cuando dieron los reels, los bonos. Ajá. O sea, a mí me daban, no sé si te apareció o te, me daban 35 mil dólares máximo de ganancias al mes. En los reels, si completías todos los... ¿Alcanzaste a esa cifra? Cerquita. Casi te ganas 35 mil dólares. ¿Cuánto fue lo más que has ganado? Lo más que he sacado así en el reels, pues se le llega como a 31 mil dólares. ¿31 mil dólares? ¿En qué tiempo? En un mes. ¿En un mes? Ahora sí, la gente que está viendo y piensa de que en redes sociales no hay plata, o que uno pierde el tiempo, porque mucha gente dice, estás perdiendo el tiempo en las redes sociales. 31 mil dólares generó Noe en Facebook. Eso solo de reels. Solo de reels. Y sin contar YouTube, sin contar las otras plataformas. Ni las vistas de Facebook, ni los patrocinadores y todo. O sea, te digo, fueron mis mejores meses. Pero en ese momento llega y me bloquea. Seis meses. El mejor. O sea, me lamenté. Créeme que los reels yo los disfruté como cinco meses. Porque los dieron como por un año. Era como una prueba, ¿no? Una prueba. Entonces me bloquean. Se me fue mi página. Y el YouTube lo tenía. Ahí lo tengo guardadito, ¿no? Activo. Ah, entonces. Pero yo seguía haciendo contenido. Porque primero, o sea, es mi pasión. Ya llega el dinero después. Gracias a Dios, pues vivimos de esto. Pero cuando lo haces por pasión. Yo, o sea, me quita la monetización y lo voy a seguir haciendo. Lo voy a seguir haciendo. Pero sí, en las redes sociales hay mucha. Conozco gente haciendo miles de dólares. Lo que yo hago no es, pero ni la mitad, ni la cuarta parte de los que algunos amigos que yo tengo generan. O sea, yo conozco amigos cercanos haciendo de 100 pesos por arriba, 100 mil por el mes. Entonces, y gracias a Dios, pues lo que Dios me da, lo que las redes me dan, pues está. Estoy bien. Estoy bien. ¿Cuál es la clave o el consejo que le das a esas personas? Por ejemplo, yo. Yo soy nueva en la plataforma de YouTube. Prácticamente abrí mi canal en este mes de marzo con cero suscriptores. Ni mi madre me empezó a seguir en YouTube. Pero siempre se empieza, ¿no? Siempre se empieza. Y en los primeros videos que ya voy subiendo, he recibido muchos mensajes de personas que me dicen, está muy bonito tu estudio. Yo algún día quiero hacer un podcast. Yo sueño con hacer un podcast. ¿Qué consejo le das a esa gente que quizás se ve reflejada en ti con tus resultados, con tus logros? ¿Cuál es el consejo para la gente que quiere también vivir de las redes sociales? Primero, algo que yo manejo, que yo lo puse en cuenta, que no permitas que alguien te diga que no puedes hacerlo. O sea, nadie manda en tu vida. O sea, tú decides qué hacer con tu vida. Y si tú sabes que lo puedes hacer, y si fracasas, pues por tu decisión. Si lo logras, es tu decisión, pero no depende de nadie. Que nadie te diga que no puedes hacerlo. Y si tienes un sueño, pues persíguelo. Los sueños hicieron para eso. Para perseguirlos, para cumplirlos. Ahora, otra cosa. ¿Cómo lo vas a cumplir? ¿Cómo? Siendo constante. Siendo constante. Siendo original. Siendo propio. Poniendo tu propio estilo. Entonces, eso te va a llevar la constancia. O sea, yo pasé meses subiendo videos, como te decía, y no agarraba vistas. Pero yo seguía. Seguía. Un video va a permitir para que tus redes exploten. Un video. Me pasó a mí. Suerte a mí en el tercer video, quizá, pues, fue que se me hizo viral. Pero también después, aunque te hagas viral, ok, ya me hice viral y todo bien, la gente va a seguir. No, la gente se va. Sí. La gente deja de seguirte. Si no, seguís con esa constancia, alimentando tus redes con buen contenido, contenido original, como te lo decía. Y ya, y sin ver los malos, yo, de hecho, sí, yo los veo, pero sin poner la atención a los malos comentarios. No faltan las críticas. ¿Qué es lo que más te han criticado, por ejemplo? Bueno, a mí me tratan, a mí me critican más el hecho de que yo grabo con señoritas. Yo he grabado con muchas señoritas guapas, mis amigas. O sea, son guapas mis amigas. Pues, tengo la hecha de tener amigas muy bonitas. Y te critican por eso. Te deben envidiar. Ajá, entonces me dicen, oh, como alguien tan feo, como alguien tan negro, tan indio, tan aquí, tan allá, con una muchacha tan guapa. Yo tengo una buena amiga que se llama Heidi. Tiene como un millón y algo de seguidores en TikTok. Hace poco grabamos. Y ella no tiene problemas en grabar conmigo, diciendo que yo soy su novio, que yo soy su esposa. O sea, en un momento la gente llega a pensar que somos novios. Somos algo, pero no. Todo es actuado, gente. Todo es actuado. Entonces, y la gente empieza a criticar eso. Entonces, pero de lo que la gente me dice, yo, como dice el dicho así, del cielo te caen limones, hacete una limonada. Yo, cada crítica que me dicen, yo tengo videos virales y que me han dado una plata. Ajá. Que, por ejemplo, hubo un tiempo que a mí empecé, ah, que este gordito, que no sé qué. Yo grababa con una amiga colombiana y me criticaba. Ah, es gordo, que esto. Ok, si me dicen gordo, yo hago videos dedicados a los gorditos, diciéndole, ay, los gorditos tenemos algo especial. Le sacas provecho a las críticas. De lo malo le sacas el lado bueno. Hice un video donde los gorditos somos codiciados. Así le puse el video, el gordito más codiciado o el gordito más sabroso. Y eso es tema, vos. Entonces, ¿con qué juego yo? Con que el gordito viene una señorita guapa, lo enamora, y en vez que uno busque a la mujer, pues la mujer quiere con uno. Que la papadita, que los cachetitos, que la barriguita. Entonces, yo transformo todas esas críticas a un buen contenido y he generado millones de vistas. Y eso fue tu contenido. Y hoy en día pasa en la vida real. O sea, ya el físico para muchas mujeres no importa ni nada, pero siempre las críticas van a estar ahí. Es importante el punto que tocaste hace rato de la constancia para los que quieren ser creadores de contenido. ¿Y qué pasa con las personas que siempre ponen excusa? O ponemos, porque me incluyo. Yo tengo muchos seguidores en Facebook y todo. Sí quiero llegar a vivir de las redes sociales. Monetizo un poco de Reels y eso, pero cuando quiero, me pongo a planificar. Ok, voy a subir contenido, contenido. Pero siempre están las excusas de que, ay, no tengo quien me grabe. Ay, estoy cansada hoy. Ay, ¿y qué voy a grabar? Entonces, sé que mucha gente que está viendo en este momento se pregunta lo mismo en algún momento. ¿Cómo superamos esa barrera? O sea, sé que en este momento yo casi que estoy pasando esa situación. Créeme que todos pasamos por esa situación de que, ay, ¿cómo me grabo? ¿Y qué ideas tengo? Exacto. ¿Qué tengo para grabar? Bueno, ayer, por ejemplo, ayer, antier, esta semana, llegó el productor y nos sentamos ahí en la oficina que tenemos, en los estudios, y le digo, no tengo nada que grabar. Pero yo estaba, como te digo, yo creo que a Eugenio Derbez le escuché algo que dijo una vez que no te preocupes porque no tienes idea. O sea, sentate y hacé lo que en el momento se te venga. Entonces, yo ya, igual, se me es difícil no pensar en que, sí me preocupa el no tener ideas. Claro. Porque sí me a veces digo, pucha, que no tengo idea. Y me frustra el productor, y yo, no tengo, ¿y qué hacemos ahora, rojo? Pero de repente, grabamos un video, yo grabando un video, como que es la pila que te prende. De ahí va fluyendo todo. Agrabamos uno, ey, ya se me ocurrió esta idea. Ey, ya espérate, parate aquí. Ey, hagamos esto. Terminamos con cinco, seis videos en el día. A veces caes en ese desánimo, pero yo creo que es cuando más ganas tienes que echarles. Porque eso siempre va a llegar. Tenga seguidores, no tenga seguidores, gane dinero, no gane dinero, todos pasamos por el momento que no queremos grabar. ¿A ti cuánto tiempo te llevó eso, de crear contenidos, hasta poder ya darte cuenta de que puedes monetizar y vivir de eso? Porque como sabemos, al principio, pues, nada cae de la noche a la mañana. ¿Cuánto proceso, cuánto trabajo te costó monetizar? ¿Sabes que yo, cuando yo comienzo Facebook en 2017, Facebook no pagaba un peso. En 2018 no pagaba un peso. Finales de 2019, dice Facebook, ok, señores, vamos a pagar. Del 2019, por ahí 2020, yo empecé a cobrar. Pero tampoco era que, ok, aquí van miles. Claro, poco a poco. Yo las primeras tres temporadas que te digo que grabé, que fueron un éxito total. Créeme que puedo darme el lujo de decir que había alcanzado unas 100 millones de vistas en mi página de Facebook, no gané un peso. ¿Con 100 millones de vistas? Ni un dólar. No gané un peso. Wow. Me pude ver desmotivado. Pero como yo no lo hice por dinero, luego llegó, pues, y gracias a Dios. Entonces, yo igual pasé como dos, tres años que hacía contenido para no ganar ningún peso. No gané un peso. Desperdicé el contenido. O sea, podría haber dicho yo, pero ¿sabes qué? La red social es tan bonita que cuando me empieza a pagar, pues, ahora yo digo, valió la pena tres años. Porque ya lo recuperé. Exacto. Ya lo recuperé. De hecho, me toca borrar todo mi contenido cuando monetizan Facebook. ¿Por qué? Mis series no están en Facebook. Oh. Mis series están en YouTube. En YouTube. La borré toda. Pero sí, la estrategia, ahí es donde tienes que reinventarte y decir, ok, ¿qué hago? Yo a veces hago eso. Y digo, ¿qué hago? Bueno, vamos a hacer esto. Empecé a picar los videos. Duraban hasta media hora. Claro. Sacar pequeños clips. El click más chistoso, el más cómico, el más triste, el click más emocionante y lo empecé a subir. Yo creo que me dieron más plata lo que todo me podía andar junto. Y ahí lo recuperé. Facebook dice, pagamos y ya. Igual así surge en YouTube también. YouTube empiezo a subir después de la primera temporada. Y eso hizo que mi canal de YouTube subiera también. YouTube en su momento me llegó a pagar muy bien. ¿Cuántos seguidores tienes en YouTube? En YouTube tengo como 206 mil. 206 mil. Ajá, 206 mil. Y YouTube tengo videos de millones. La serie era de 300 mil para arriba de la vista en YouTube. Lograr 100 mil en YouTube de vista. Uf. Wow. Y así como te decía al inicio, yo subía videos y no. Un día probando, digo, voy a subir los videos a YouTube. Los que pegaron Facebook, la serie, la subo. Pegaron. Y así pasa. Y hay cosas que uno cree que no va a funcionar o que uno no le tiene fe y lo importante es intentarlo, ¿no? Es intentarlo. Ahora, cambiando de tema, ¿qué tan cierto es que te quieres volver para El Salvador? A ver, cuéntame un poquito por qué. ¿Quién te está jalando para ese lado? Sí, cierto. Contenido. Sí es real. He hecho contenido y sí es real. Mucha gente no se lo cree. Sí me quiero ir. Sí me voy a ir a El Salvador. Pero esto depende de muchas cosas. O sea, primero vamos a... Bueno, tengo que esperar que mis hijos terminen la escuela este año. Luego deshacerme de mis cosas. Bueno, otro punto. Luego las metas que tengo en El Salvador. Algunas cositas que tengo que tener en orden allá para tener tal vez no la clase de vida que tengo aquí, pero vivir cómodamente. Y tener mi espacio para trabajar. También el objetivo principal es lo económico. Yo tengo un cierto número que necesito tener en mi cuenta para poder irme, comenzar, invertir y comenzar como desde cero. Yo voy a El Salvador a comenzar desde cero. Sí me quiero ir porque ya... Ya el caso personal, Karen, lo mío es más sentimiento también. Y también, por otro lado, parte de decir como que ya logré todo lo que quería lograr en Estados Unidos. No volvería a trabajar de otra cosa. Y además, Karen, algo principal que yo le digo a la gente que por lo que yo me voy, y lastimosamente, pues, mucho pasamos por eso, es que ya... ya todas mis posibilidades. Y no me da pena, yo lo digo públicamente en mis videos, abiertamente. Yo soy un ilegal. Yo no tengo documentos. Yo no tengo ni un permiso. Ya acudí a mil abogados, siendo exagerado. No pierdas la fe. Entonces, y definitivamente es un no rotundo para yo poder legalizarme en este país. Y una de las cosas que a mí me frustra tanto es no poder expandir mi proyecto. Yo ya no puedo ir a Miami. Yo ya no puedo ir a Houston. A mí me sale mucho evento, eventos en Tarim y todo. Yo no puedo ir. En Nueva York van a poner un... también unas restricciones para los inmigrantes. No voy a poder ir. No puedo ir a México, no puedo ir a Honduras, a El Salvador, a España, a Europa, a hacer contenido por ese motivo. No puedo salir a Miami. Te frustra mucho esta situación. Entonces, y eso me frustra. Tú puedes tener dinero. Yo tengo dinero, no millones, pero tengo dinero para decir, ok, me voy a España, me voy a Italia, me voy a México, voy a ir a una serie. Tengo dinero, pero no lo puedo hacer. Entonces, yo retomo lo que dice la canción de los Tigres del Norte. A veces vivimos una jaula de oro aquí. Sí. Entonces, yo para ser más grande en mi proyecto, y no es que es obligación que yo tenga que tener documentos. Yo estoy en un país que yo... ¿Cómo te digo? Me metí a un país donde me metí sin documentos y su país tiene sus reglas. Y la respeto. A este país yo le agradezco, lo aprecio, lo quiero. Quisiera volver un día, si yo me voy. Quisiera volver un día porque este país me ha dado mucho, pero no quiero seguir siendo una persona más que no tiene documentos y no poder, por eso, no poder seguir cumpliendo mis sueños. Entonces, esa es la mayor cuestión por la que me voy. Porque ya, 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 abogados toqué, pero hazlo loco. No puedo. Siempre pasan milagros, Noé. No te preocupes. Conozco gente con la misma situación que ya veían algo perdido, algo de no, y después de 30 años alguien logró, logró ese tema. Así que no te desanimes y te agradezco mucho por esta plática, por aceptar mi invitación. Fue un placer conocer un poquito más de ti. Sé que mucha gente después de escuchar todo lo que Noé acaba de decir se va a inspirar y se le va a prender el foquito. Hay mucha gente que sube videos, pero hasta ahí. Pero si su plan es crear contenido, si se puede, Noé Boquín es un claro ejemplo. Nada es fácil en esta vida. Todo tiene su proceso. Todo cuesta. Así que espero que sigas creciendo, que todos tus proyectos se te cumplan y si me vas a invitar a algún video, a alguna grabación, ahí cuenta conmigo también. A mi podcast te vamos a invitar. Acepto. Ya vamos a dar citada ya di sola a Karen. No, gracias a ti por la invitación y felicidades por este nuevo proyecto. Échale ganas. La verdad que las redes sociales están muy abiertas para darnos mucho. Hay solo uno que tenga la capacidad de escudriñarlas bien. Me encantan los podcasts, por eso cuando me dicen ven, a mí me encanta hablar, platicar, por eso te decía pregunta lo que quieras, yo no tengo problemas. Entonces, pregunta lo que quieras, sigue adelante con tu proyecto, muy bonito. Gracias. Créeme que me sentí muy cómodo, no he sentido ni el tiempo, no sé ni cuánto tiempo grabamos. Me encanta esto. Lleva más de 40 minutos. Imagínate. Entonces, gracias nuevamente y échale ganas y igual para lo que necesites estamos a la orden y sí, te vamos a invitar a nuestro podcast. Gracias. Aquí les dejamos las redes sociales de Noe Boquín para que lo sigan también, dejen sus comentarios, suscríbanse y compartan el video. ¡Gracias! ¡Gracias!